¡Fuerte! Para los que se le tienen juventud, la orquesta Muleyce, hoy están celebrando 40 años y un poquito más de mi grupo. Están en anuncio clasificado todavía, ¿no? Rafi y Tondino, Rafi ya tú sabes ahí, la gente chévere que hace de música para tu sentido auditivo. Estamos celebrando en grande, gracias a todos ustedes por su asistencia. Lo importante es hacer historia, estar en el momento para que no te lo cuente, que es muy importante. Oye, que no me ha gustado para gente comer yo, me dicen que hay gente comer yo aquí. ¡Bayamón! ¡Puerto Rico! Oye, que no me ha gustado para gente de Caimito que está por ahí. Oye, el cenizo, un puñado, un saludo para Valgaro, de su primera dama. Salud para la gente de Colombia que está por ahí abusada. Suelto como va a ver, ten hermano. Cuando el hombre le dijo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Vaya, sabón, está tocando de oído. Muchacho, con más sonrisa, tú una gan que conejo. Tranquilo, quieto, pumín de campo. Oye, una pregunta, ¿usted quiere una ñapita? Pero eso depende de ustedes, depende de ustedes. Permiso para los que están allá arriba. ¿Quieren una ñapita? Levanten la mano, por favor. Levanten la mano los que están arriba. Ahora vamos los del medio. Levanten la mano los que quieren una ñapita. ¡Ey! ¿Cómo se ha corrido? Se ha corrido, estamos allá, copos de orilla y una playa. Bien, el lado acá. Lo que ha acabado. Levanten la mano. ¿Quieres una pregunta? Plaza, una pregunta, ¿querés una ñapita? ¿Estamos de acuerdo? Le vamos a darle a doble mano. Muchachos, este hombre está más suelto que un gavete. Está fijando y gozando. El sol está que pica, muelo y patea. Salva la gente de los más verdes, Mayamón. Para el corillo. Bueno, mi gente, vamos nuevamente a recibirlos un fuerte aplauso. La orquesta de la eterna Juguetú, la orquesta morense. Y este tema es... ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Qué piquete! ¿Cómo va? Directo, vamos a grabar dos coros con ustedes que marcamos el tema y ya sea. ¡Vamos arriba, morense! 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 ¡Vamos! 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 Música Música Y seguimos el ambiente Pide, pide lo que quiere el juez Aquí no puede ser de nueve Celebrando el tallo Y seguimos el ambiente Son más de los muertos Pero parece casi de 20 Celebrando el tallo Y seguimos el ambiente Música 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 Música